Que tal amigos, somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar el cable para iluminación de aeropuerto y se utiliza para iluminación y control de aeropuertos Este cable de iluminación para aeropuerto cumple con las especificaciones de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA Este cable de iluminación para aeropuerto es de un solo conductor y lo tenemos en calibre 6AWG y calibre 8AWG Este cable de iluminación para aeropuerto tiene la calificación para 5000V Ok amigos, pues ya les presentamos el cable para iluminación y control en aeropuertos Si ustedes requieren este cable, pónganse en contacto con nosotros Aquí abajo de este video viene nuestra información de contacto Vienen los teléfonos y los emails para que se puedan poner en contacto con mis compañías de servicio a clientes y ella les proporcione las hojas técnicas, las especificaciones, la cotización y el tiempo de entrega de este cable Si quieren estar enterados de todos los productos que les van a ayudar a cumplir con las especificaciones que el cliente les está solicitando Suscríbanse a nuestro canal, aquí abajo de este video denle un clic en el botón de suscribirse Y si la información que te proporcionamos el día de hoy te fue de utilidad Por favor regalarnos un like, aquí abajo de este video dale un clic en el botón de me gusta Bueno, me despido por el día de hoy, deseándote que ganes muchos proyectos Que tengas mucho trabajo y que siempre siempre te vaya muy bien Nos vemos en el siguiente video, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!